Decidimos en asamblea hasta el día miércoles a la noche acampar acá al frente del municipio. Ya como ellos representantes nuestros, nos apoyan en nuestro pedido de que nos solucionen el problema de la vivienda que pagamos hace cinco años, seis algunos, y ya que el gobierno cortó el diálogo con nosotros, se había comprometido en una serie de puntos en trabajar con nosotros para ir solucionando el problema, no se presentaron más, los hemos llamado y no se presentan al diálogo. Empezamos entonces, tomamos la determinación de empezar con los juicios y con una serie de manifestaciones para que nuestro problema sea resuelto definitivamente. ¿Concretamente qué están pidiendo ustedes? Concretamente lo que pedimos es que se cumpla con lo pactado con el gobierno. ¿Qué es lo que se pactó? Se pactó empezar con la construcción de las casas que faltan y trabajar en la solución de las casi 800 familias de General Roca estafadas. ¿Con la construcción todavía no se ha empezado? No se empezó con la construcción, no se cortó el diálogo, ellos se habían comprometido a tener reuniones con nosotros para trabajar, con una comisión que ellos solicitaron que formáramos para trabajar. Ellos se comprometieron a llamarnos, ya pasó la fecha, la semana pasada, para ir trabajando, nosotros localizamos tierras del IPPB que tiene acá en General Roca, tierras que tenía house vial, para ir trabajando y tratar de solucionar el problema de las casi 800 familias, pero no recibimos respuesta por parte del gobierno. ¿Cuántas casas faltarían para completar la totalidad de las casas que habían sido adjudicadas? El plan original era de 160. El tema es que house vial vendió casi 800 lotes. Digamos, con complicidad con gente del IPPB del gobierno pasado, no de este gobierno, sino del gobierno pasado, estos pudieron vender sin control casi 800 lotes. Ahora queremos la solución para todo porque fuimos estafados todos con complicidad del gobierno anterior.